Hola, soy Daniel Ayala Serrano y voy a responder a la pregunta que nos lanzan desde el blog de Stephanie Barno. ¿Crees que podemos considerar la red o parte de ella un auténtico espacio público? Personalmente yo pienso que no. No podemos intentar comprender la red desde conceptos espaciales o urbanos como pueden ser espacio público, agora, meeting points, etc. La red es otra cosa, difícil o quizá muy difícil de definir, pero que en cualquier caso podríamos pensar que es un flujo de información, de energía, de experiencia, de evidencias que alimentan o incluso que nos exacerban nuestros intereses o curiosidades más íntimas y personales. De un tiempo a esta parte, también hemos visto cómo la red ha servido para transmitir y poner en común voluntades colectivas en lo que ha sido otra parte, que ha sido una exhibición de la capacidad operativa de esta tecnología. Sin embargo, la red es heterogénea y nuestro comportamiento en ella dista mucho de ser similar al que tendríamos en un espacio público o en otros entornos construidos de sociabilidad. De hecho, las normas de convivencia y de comportamiento que tenemos dentro de la red son algo más que difusas. Son quizá producto de unas mínimas reglas de convivencia y de conducta que todos asumimos a través de la experiencia que depositamos cuando trabajamos con la red. Como conclusión, yo pienso que no podemos o hacemos un mal intento al intentar comprender cómo funciona la red y qué necesidades y qué espacialidad tiene la red si lo abordamos desde el plano exclusivamente de una formación arquitectónica. La red es producto de múltiples intereses, de múltiples esfuerzos y por tanto nuestro acercamiento hacia ella debe ser multifocal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.